¿Qué tal, niños? Les saluda su maestra Giorgia, lo sé. El día de hoy vamos a aprender una palabra muy interesante, niños, en su clase de etimología. La palabra es insípido. Así es, es cuando algo tiene falto, por ejemplo, falto de olor, falto de gusto, tal vez a lo mejor cuando a una persona le falta también un poquito de creatividad o de gusto, y eso es insípido, que una persona también está medio insípida. Ya estoy listo, maestra, ya estoy listo. Voy a querer, mira, voy a querer unos pantalones, voy a querer una chamara, quiero otro zarap igualito de estos, quiero también un sombrerito y quiero muchas cosas más. Óigame, usted así nomás llega a interrumpir mi clase y estoy aquí hablando de cosas insípidas y usted viene a pedir... No vengo, usted dice insípido, insípido, quiero unos guaraches y quiero también uno nuevo de estos. Usted nomás está hablando lo que usted quiere escuchar, ya Navidad ya pasó y aquí no hay lista. Yo no estoy hablando de Navidad, yo estoy hablando que insípido, insípido, me lo van a traer. No, Régulo, insípido, con acento en la i latina, insípido. ¿Y latina? Exacto. Pero en latina, no podemos ir a latina ahorita, le he hecho agüita, quiere ir a latina, maestra. Régulo. Enfrente de todos aquí en la televisión quiere ir a latina. Régulo, cállese ya y escúcheme. A ver, me dijo latina. No, y latina, es para distinguir entre una i y una y, es y latina. Y latina. Insípido. Y latina. No, Régulo, insípido es cuando algo no tiene sabor, que no tiene olor, una persona que no tiene gusto para vestirse. Yo soy insípido. Medio insípidón. No tengo olor, huélele. Ay, Régulo. No me digan que no soy insípido porque soy insípido o no soy insípido. Pues si de olor usted no tiene nada de insípido, bastante peculiar su olorcito. ¿Qué tiene que ver insípido con pido? Pues nada, insípido. Insípido, insípido, ¿qué hago? Insípido, me lo dan. ¿Usted quiere que le dé? ¿Qué quiere que le dé? A ver, dígame, ¿qué quiere? Algo, pues, mira, quisiera unos guaraches, también otros harapis, otros sombreros y un viajecito, si es posible para mi pueblo, para ir a ver a mi mujer. Ay, mire, usted no pide nada, oiga, pero Santa Claus ya pasó y ya la lista ya no la va a aceptar. Oiga, y lo de latina, si quiere, se lo propongo yo, porque lo de latina, pues necesito. Me dijo que quería una tina, ella me dijo, no, ya me voy con el director. Una para la dirección, llávenlo, por favor, ahí, niños, niños, ay, ustedes no nos vuelvan tan insípidos como régulo. Nos vemos en la próxima. Chao. Pues muchas gracias.